¿Quieres invitar algo a la dama? No, no le dices al mesero. Puede ser un stalker, van a hablarle a la seguridad que salgan por ti. Ocho que llegar, oye, este... ¿Me puedo estar contigo? No, ¿me puedo estar contigo? ¿Sentar contigo, güey? Nadie está sentado en un antro, checo. Verga, que antros voy en serio. Sí, sí, güey, todos son parados. Tú estás bailando, tampoco puedes llegar. Dame una clase neta, estoy practicando bien. Porque se ve que estoy bien imbécil. Bueno, estás bailando y llega... A ver, baila, baila, tienes que bailar. A ver, estoy hablando exclusivamente de antros. Vamos a hacer la situación. Tienes que tomar en cuenta de que la música es muy fuerte. No me vas a escuchar. No, ajá. O sea, y no me voy a acercar a que me hables porque no te conozco. Tampoco no te vas a acercar a mi cuello, a mi oído. Entonces, es como que estás bailando y luego llega un punto donde haces el de que, ah, mira, ya me está viendo. Ya es como que, ay, sí, sonreí o volteé tantito o así. Entonces, tú te acercas y vienes y bailas. Y ya yo bailo contigo. Y luego ya después de ahí de que estás bailando, ahora sí te acercas. De que, ¿cómo te llamas? Y ya te dice de que me llamo Chantal. Y luego así ya siguen platicando. ¿Cómo? ¿Te llamas cómo? Chantal. Chantal. Ah, o sea, está en un table. ¿A cuánto el baile? ¿A cuánto el baile, Chantal? ¿A cuánto el privado? Con todo respeto a los que se llamen Chantal. Ahorita estoy en mi recreación. Ahorita voy a trabajar. Ahorita. Ahorita. Ahorita.